¡Sureñe! Voy a alejarme de ti y borrar de mis labios Tus besos malditos con sabor a hiel Si te largaste con él, no vengas ahora Diciendo que sufres, que quieres volver Si te trataba la vida, no siento querida ¿Yo qué puedo hacer? No me importa lo que hagas ahora Si fuiste traidora tú con mi querer A ver si encuentro por ahí quien me quiera en verdad Y sepa valorar lo que puedo valer No soy joven como aquel Y me cambiaste por ese tonto que parece Tu hijo o mujer Si te trataba la vida, lo siento querida ¿Yo qué puedo hacer? No me importa lo que hagas ahora Si fuiste traidora tú con mi querer Si te trataba la vida, lo siento querida ¿Yo qué puedo hacer? No me importa lo que hagas ahora Si fuiste traidora tú con mi querer No me importa lo que hagas ahora Si fuiste traidora tú con mi querer Si fuiste traidora tú con mi querer Tu美元 hagas ahora Y se fuiste traidora tú con mi querer Gracias por ver el video.